...hacer lo que quieren. Aquí vienen todos los camiones. Llegando a la estación especial de Santa Rita, Espogán, 2013. El Vive Bus empieza a funcionar, empieza a trabajar, haciendo sus pininos en la movilidad de Chihuahua a la capital del Estado Grande. Aquí al fondo podemos ver las instalaciones de la feria de Santa Rita, Espogán, 2013. En esta nueva versión donde se juntan las dos fiestas importantes de la ciudad de Chihuahua. La patrona de Chihuahua, Santa Rita, y la fiesta de los ganaderos.